¡Ah! ¡Qué buen vino! ¡Esto no es vino! ¡Ignorante bastardo! ¡Es aceite de baño! Mirad qué perfume, mi señor. ¡Crema de menta! ¡Báñate, criado! ¡No, no, mi señor! ¡Ya me di un buen baño por Navidad! ¡Báñate! ¡No, no! ¡Me da miedo! ¡Podría constiparme y morir! ¡Este es el remedio! ¡Ah! ¿Tendrías otra botella de este aceite de baño para André? ¿Sabéis que vuestro baño me ha salido por dos mil dólares? Americanos, claro. ¿Eso es mucho? Sí, sí lo es. Entonces te pagaré con uno de mis cerdos. Ah, bueno. De puta madre.